Señor, haz que le recuerdo de este día, puro y dulce, siempre guíe, la vida del mejor regalo que me diste en vida, mi hijo. Justin Alejandro, mi bautizo. Zenaida Kanki Marca saluda a ustedes muy atentamente y tiene el grato honor de invitarles a festejar el bautizo de su querido hijo. Justin Alejandro Chambi Kanki, que se efectuará el día sábado 20 de noviembre a horas 9 am en la iglesia de Chachacomani, con la presencia y acompañamiento de su padrino de bautizo, señor Félix Germán Laura Kanki. Pasada la ceremonia religiosa, invitan a la recepción social que se ofrecerá en la localidad de Tamboquemado. De forma especial, se invita a todo el pueblo del Aiyu, Hachasalli, Capurata, Chachacomani, Tamboquemado, Mogachi, Minera de Azufre, Tres Capuratas, Cooperativas de Transporte Nacional e Internacional, Corazón de Jesús. Invitamos a los pueblos vecinos de la provincia Zajama, Cosapa, Lagunas, Zajama, Macaya y demás pueblos, a nuestras amistades que residen en el interior y exterior del país. Con la mejor cartelera de grupos nacionales e internacionales, en el escenario del mejor sonido de Bolivia, Full Audio, Fidelidad en Sonido, llega con toda su música, los mejores exponentes de la música folclórica, desde Cochabamba, llega en un concierto exclusivo. Un gran saludo, los esperamos. Perú, la diosa hermosa del amor, Dina Paukar. Quisiera nacer de nuevo, para decirle a mi padre, mamita cuánto te quiero. Pero, para hacerle llegar mi saludo cordial a cada uno de mis amigos de Bolivia, el tamboquemado proviso es Zajama, Oruro, Bolivia. Este es sábado 20 de noviembre, los esperamos, por supuesto, el gran bautizo de Luzi, Alejandro, Chambi, Cati. Llega el maestro en su estilo, Alex Vega y su virus de amor. Deja que llore mis ojos, deja que caigan mis lágrimas. Hola, ¿qué tal? Te saluda Alex Vega y su grupo, Virus de Amor. Así que mi gente, amor, si queremos confirmar nuestra presencia, estaremos en el 20, 20 de noviembre, en el bautizo del pequeño Justin Alejandro, Chambi, Cati. En tamboquemado, en la provincia de Zajama, del departamento de Oruro. Así que ahí nos vemos. Alex Vega y su grupo, Virus de Amor. En una presentación de lujo, Elton León y su grupo, Los Capos. Perdóname, por favor, dame una última oportunidad, no me digas que no. Subdrupación, Los Capos. Totalmente confirmado, este 20 de noviembre estaremos en el gran bautizo de Justin Alejandro, Chambi, Cati. Esto será en tamboquemado, Oruro Bolivia, compartiendo momentos inolvidables y confirmando su presencia. Subdrupación, Los Capos. De Cochabamba. Mario Rocha y su grupo, Elegidos. Para ti, Candita, de parte de Mario, Rocha. De la ciudad de Oruro, Geniales del Amor. Si supieras lo que hice por tu amor, hoy mi mente, mi alma es azul. Justin Alejandro, Zenaida Kanki, Piden mil disculpas a quienes no les llegó la invitación. Y mediante este medio lo hacen público. Y de antemano agradecen su gentil concurrencia. Tamboquemado, Noviembre 2021. La filmación estará a cargo del Gran Faraón. Producciones Internacional. La mejor calidad en filmación en toda Bolivia, en el mejor bautizo del año.